Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Nuevo León, Wedding Planner, no me digas que has tenido casos así. Ay. Por supuesto. Cámbiame toda la boda un día antes. A ver, ¿Cómo? Por supuesto, es 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 algo aquí hay que voltear a ver y hay que ser súper serenos y a todas las y a todo mundo hay que tener como mucho temple y los pies bien puestos sobre la tierra. Definitivamente los planes de Dios son perfectos para todos los que son creyentes y para los que no son creyentes también hay que acomodar esos planes de 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 la de la misticismo y la naturaleza para que sean perfectos y para que se acomoden justo como se lo están imaginando. Yo siempre les digo a todas las a todas las novias que el tema de de tener que cambiar las cosas por diferentes razones vaya que lo hicimos durante durante dos años cuando vivimos esta pandemia mucha gente tuvo que cambiar sus planes y poder y poder planear de alguna otra forma o ser muy creativos para ver cómo lo podíamos resolver pero también existen otras situaciones que a lo mejor no están no están en nuestras manos como por ejemplo se incendió el venue en donde me voy a casar entonces hay que cambiar la fecha del evento o hay que cambiar el evento como tal dos se inundó las carreteras es lo que me está pasando a mí en este momento se inundó la carretera y se llevó toda la carretera entonces es posible que no haya acceso y no haya carretera en un mes que es la fecha de mi boda entonces hay que cambiarla a otro espacio completamente y eso es una decisión que tiene que ser muy fría y consensada con cosas porque aquí no sólo o sea en este caso en particular de lo que estoy haciendo justo en este momento es no sólo es que estamos cambiando la fecha de de la boda o sea no solamente la adelantamos un día si nos adelantamos un día y le tuvimos a cambiar el lugar por completo y garantizar que el resto que no pierda ni un cinco la clienta eso es bien importante o sea no nada más se trata de cambiar por cambiar y bueno pues mañana me cambio y me voy a otro lado y entonces no sé qué pero gastarse una fortuna o me voy a otro espacio y tengo que poner todo lo piso techo valet parking luz pues no aquí lo ideal era nuestra premisa era poder hacer un cambio en el que la novia sintiera paz tranquilidad y y pudiera ver un horizonte muchísimo más claro para la planeación de este último mes que le queda para su pero sí efectivamente hay veces que tienes que hacer ese tipo de cambio de planes también me ha pasado otro 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 tipo de novias que son un poco más atrevidas y que tienen o sea que les ha causado durante toda la planeación un un problema este este hecho de tener que ir al civil y luego después irme corriendo para mi ceremonia religiosa y luego después irme a la fiesta y entonces ir y venir a a diferentes lados y me ha pasado en un par de ocasiones uno en diciembre tal cual me dijo la novia un lunes en la mañana marcó por teléfono y me dijo oye qué tan difícil es que él me case por el civil pasado mañana y así ya nos lo quitamos y ya nada más me quedo con y literal lo cambiamos en un día si listo ya está si se puede y hacemos el civil mucho mucho tiempo antes cómo son tus planes los planes deben de ser perfecto si uno debe de 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 ver las señales que que la misma que que el mismo universo te está mandando y si y si el universo te está diciendo de cierta forma que por ahí no o que te produce intranquilidad o que o que puede estar extraño creo que hay que hay que actuar con mucha serenidad y con mucho corazón y también buscar la forma de cambiarlo y si si les digo a todo mundo no se trata nada más de cambiar por gastar más o por gastar menos sino simplemente es por por buscar una paz y una tranquilidad y una armonía para que la pareja llegue hasta el matrimonio qué opinas isabel yo opino a ver pancha no opina nada porque es anti eventos no yo opino que cómo encuentras la serenidad para de un día para el otro este o sea incluso cómo le haces por ejemplo con el juez del registro civil o sea ese tipo de cosas todo se trata todo se puede hacer pero pero también hay que hay que acomodarse a las cosas literal te lo digo o sea toda mi mañana del día de hoy fue cambiar una fecha de una boda para adelantarla un día tal cual y y la verdad es que lo que lo primero que hay que hacer es visibilizar si los proveedores uno tiene la fecha disponible puede cambiar de proveedores una penalización y en algunos pero cambiar de proveedores que puede costar ok sí ok yo lo que pienso es que y ya sé que no te voy a quedar bien con lo que te voy a decir a la engarrés pero tú eres wedding planner pero de repente es poner las cosas un poco en perspectiva y así es la vida de la noche a la mañana seguramente tienes que hacer algún cambio y si tienes claro cuál es tu prioridad que al fin de cuentas lo que quieres es casarte no tener una boda perfecta y cuando le das demasiada importancia a las pequeñas cosas y hay una expectativa muy grande recuerda la fórmula lo han dicho los psicólogos en este programa de múltiples veces es mayor expectativa mayor frustración es es catastrófico para todos es catastrófico es que lugar es que como que voy a acabar porque yo me quería a ver realmente importa donde te cases realmente importa que sea langosta la cosa sirva o sea si entiendo que es una cuestión de estatus y demás y si claro que es el sueño de muchas personas y sueña con la boda pero ya así analizándolo en el paso del tiempo o sea mira te voy a decir algo isabel justo justo lo tienes la misma la misma energía dirigida como nosotros lo tenemos respecto al tema de un evento o sea por supuesto que hay que cuidar los detalles y que sea la perfección y que todo luzca maravilloso pero si real te lo puedo decir que durante durante los dos años de pandemia mientras no se podía lo que nosotros necesitamos era platicar con cada una de las parejas y voltear a ver con perspectiva como lo estás diciendo y decirle tal cual como que es lo que o sea a ver cuando te dio anillo que era lo que tú estabas esperando era que te diera anillo para casarse y poder vivir juntos y tener una vida felices viviendo ya en pareja y haciendo cosas diferentes entonces cambiamos ese esa energía y lo convertíamos en algo que fuera maravilloso claro de eso se trata radio followers de eso se trata pero bueno si sucede cambio de planes me caso un día antes o un día después o mejor aún platícanos del no me caso próximo próximo miércoles cuando te han cancelado las bodas y por qué y con tanto tiempo de anticipación qué costo tiene que se pierde que se recupera yo he sabido de bodas que se cancelan y a la mera hora se hace fiesta de separación entonces estaría interesante tu tu insight al respecto te late cuenta con eso les mando muchos besos que tengan bonito miércoles gracias a la ingarrés así lo encuentras event planning en monterrey nobo león escucha isabel y su café por cabo mil radio noventa y seis punto tres siempre contigo